A través del programa de redondeo que realizó el Grupo Comercial OXO a beneficio de la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas, se recaudó 406 mil 543.18 pesos, mismos que serán utilizados para brindar más apoyo en los servicios de emergencia. Como la aportación a nombre de ustedes para que nosotros sigamos ayudando a salvar vidas, para que se tengan más o menos una idea, lo que a través de ustedes la población aporta hoy a la Cruz Roja Mexicana equivale más o menos a apoyar a 800 servicios de emergencia en las delegaciones a donde estamos. 800 vidas salvadas gracias a un servicio de emergencia al que nosotros no le cobramos a la población. El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana señaló que el año pasado dicha institución brindó más de 51 mil servicios médicos y 13 mil servicios de urgencia. Este programa de redondeo se llevó a cabo del 1 de febrero del 2017 al 30 de abril del mismo año en las tiendas establecidas para beneficiar a cientos de chiapanecos. En redondear a favor de las instituciones altruistas y que ha beneficiado a muchas personas, quienes son estas personas son aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos mayores que viven en una situación de vulnerabilidad, ya sea por enfermedad, ya sea por discapacidad, ya sea por pobreza, maltrato y o abandono, y han podido continuar con este programa su rehabilitación. Algo muy importante y significativo es mencionar que PRO no recibe aportaciones adicionales, únicamente actúa como intermediario para promover y canalizar los recursos, productos del redondeo a la asociación en turno, en este caso a la Cruz Roja Mexicana. Con imágenes de Libano Pinto para 10 Noticias, Amelia Gómez.